¡Ey! ¡Upa! Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, que por ti me muero Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, y me desespero Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, que por ti me muero Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, y me desespero ¡Opa! Música